Muy buenas noches con cada uno de ustedes, les saluda Ricardo Segarra. Hemos creado un módulo especial sobre el marketing digital y el día de hoy vamos a hacer nuestra primera sesión y la primera sesión del día de hoy es el marketing online. ¿Quieres aprender a usar y a tener en consideración el marketing como parte importante de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu empresa? Pues este es el lugar adecuado. Te saluda Ricardo Segarra, asesor consultor en marketing online. Para que nosotros entiendan lo que es el marketing, debemos de trabajar este gráfico que no lo van a encontrar en ningún lado. Es producto de estos años de experiencia que me ha permitido realizar este gráfico. Siempre me pregunto cómo va el marketing, qué cosas nuevas hay. Entonces aquí yo saco esta conclusión que el marketing en estos momentos, el marketing online, el marketing digital, está basado básicamente en tres bloques muy grandes. La parte tecnológica, la parte de los buscadores y la parte de las redes sociales. Tómenle una foto porque así no lo van a encontrar en este gráfico. Les cuento algo que también todos los profesionales en esta área, todos los profesionales en esta área lo que hacen es plasmar muchos términos en inglés. Yo escucho cada término en inglés pero al final todo está basado bajo un mismo principio. Les ha pasado que han encontrado tanta información sobre marketing digital que no saben por dónde está o incluso se pierden. Por lo tanto si ustedes tienen cualquier consulta, cualquier duda, por favor ahí el chat está ahí para que yo les pueda absorber las preguntas. Les voy a transmitir todos estos conocimientos de una forma bien simple. No voy a utilizar prácticamente ningún tecnicismo para que ustedes puedan entenderlo de una forma apropiada. Aquí hay tres grandes bloques. Tecnología, buscadores y redes sociales. Cuando tecnología con redes sociales se junta, crean el string. Cuando los buscadores y las redes sociales se cruzan, crean el sen. Luego les voy a decir de qué se trata cada uno. Cuando la tecnología con los buscadores se juntan, crean el SEO. Y cuando se juntan los tres, recién ahí hablamos del marketing online, del marketing digital. Este gráfico que ustedes ven ahí no lo van a encontrar en ningún lado. Es producto de la experiencia que tengo y que me está permitiendo plantearles esa opción. Tómenle una foto, por favor. Autorizo que le puedan tomar una foto. Nada más digan de dónde viene. Tómenle una foto a ese gráfico para que ustedes puedan tomarlo en consideración. Vamos a tocar cada uno de esos puntos para que ustedes puedan entender. Lo importante de marketing online es que ustedes, es que ustedes tienen que distinguir estas partes importantes. Si ustedes no conocen adecuadamente estos principios, ustedes van a entrar en bastantes, bastantes contradicciones. Van a entrar ustedes en bastantes conceptos y no van a entender. En la clase de hoy día es una clase introductoria que les va a permitir a cada uno de ustedes entender estos conceptos. Estos conceptos. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar. Tecnología. Cuando hablamos de la tecnología, nosotros estamos hablando de los terminales. Nosotros tenemos terminales. Una PC, una laptop, una tablet y un móvil son terminales porque ahí llega la información. Tecnología de la información es hacer que algo circule. Cuando una información no circula ya deja de ser tecnología de la información. Otro de los términos importantes que debemos conocer en este rubro son los servidores. Los servidores son los que nos dan la gran maravilla de poder comunicarnos. Los servidores, por ejemplo, si yo le enviara un mensaje a Ana Castillo y siempre pongo este ejemplo por WhatsApp, le envío el mensaje. Hola Ana, no es que mi mensaje va directo al teléfono móvil de Ana Castillo. Lo que sucede es que este mensaje sale a Telefónica, al servidor de Telefónica. El servidor de Telefónica se va al WhatsApp y del WhatsApp detecta qué teléfono es, llega a Telefónica y de Telefónica se va al teléfono de Ana. Así funciona el tema. Pero todo esto lo hace en una velocidad tan tremenda que no nos damos cuenta. ¿Se dan cuenta? ¿Les ha pasado alguna vez lo siguiente? A ver, no sé si alguien ha observado. Miren, alguien ha observado. Por ejemplo, yo... ¿Alguno de ustedes utiliza Google Drive? Driver. Google Driver. Google Driver. Sí, a ver, escriban. Utilicen Google Driver. Perfecto. Por ejemplo, ya he subido una canción, por ejemplo. Y esa canción yo la quiero compartir en el WhatsApp. Se dan cuenta que demora un poco, y pese a que ustedes están conectados a un Wi-Fi. ¿Les ha pasado eso? Demora un poco de compartir una canción de tu Google Drive a tu... Y lo vas a descargar a tu celular. Ojo, mira, entiende. De Google Drive lo vas a descargar a tu celular. En la Nixa se le dice nube, pero en el fondo es un servidor. Solo que haga parecido ahora nuevos términos, no la nube. La nube realmente son los servidores. Y por otro lado, se habla de las apps o aplicaciones. Realmente son programas. Es software. Solo que está orientado a los sistemas operativos de los celulares. Robert dice, un poco demora hasta que me den. Es porque está pasando la información de Google. Se lo está pasando a Telefónica. Así es que estamos con Telefónica. Y de Telefónica se lo está llevando al servidor de WhatsApp. Y eso lo vemos en nuestro celular. ¿Se dan cuenta? Demora. Pero, ¿qué pasa si es que ese mismo archivo que he descargado, se lo paso a un usuario de mis contactos del WhatsApp? Mi pregunta es, ¿demora lo mismo? ¿O demora más rápido? ¿O demora más lento? A ver, cuando ustedes mandan un archivo de su WhatsApp a otro WhatsApp de su lista de contactos, ¿es más rápido que de Google Drive al WhatsApp? ¿Les ha pasado eso? A ver, ¿no comentan por ahí? Bien, cuando yo envío información de WhatsApp a otro WhatsApp, es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque está intercambiando solamente en el mismo servidor y luego llega la otra persona. Pero si lo trabajamos de Google Drive, demora un poco más. Es más rápido. Pero tú dirás, ¿por qué? ¿Porque Telefónica me mejoró la velocidad o no? Es porque está en el mismo servidor. Robert. Porque está en el mismo servidor. Cuando está en el mismo servidor, la información es más rápida. Es obvio, cuando ustedes envían texto, demora casi nada. Cuando envían imagen, demora un poquito. Y cuando envían un audio o un video, demora un poquito más. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué WhatsApp te limita? Que máximo tú puedes enviar un video de cuántos segundos. Creo de 60 segundos, ¿no? Hasta ahora no puedes enviar más. Porque el WhatsApp, como tecnología, está creciendo. Y necesita mejores servidores. Es una inversión de millones de dólares. Cuando apareció Gmail, allá por el año 2003. No sé si alguno de ustedes recibió la invitación. Pero era un privilegio tener un correo de Gmail. Tenía que uno ser invitado. El año 2003, hace 13 años. Nada más te brindaba una capacidad máxima de 500 megabytes. Ahora te da más o menos 15 gigabytes. 15 gigabytes. Cuando tú, por ejemplo, subes videos a YouTube. Inicialmente uno podía enviar, publicar videos en YouTube de un minuto, nada más. Después lo ampliaron a 5 minutos. Y luego lo ampliaron a 10 minutos. Y de 10 minutos, lo ha pasado ya ahora ilimitado. Aquí hay una pregunta, dice Robert Barbosa. ¿WhatsApp es una red social? ¿WhatsApp es una red social? Yo creo que sí. Es una red social, pero la información que se comparte es privada. No es pública. No es tan pública como un Facebook. Pero a través de los grupos, porque ¿quién no está en un grupo? Por ejemplo, en mi celular, tengo más o menos unos 18 grupos. El grupo de la promoción, el grupo de la universidad, el grupo de los amigos, del curso. ¡Uy! Un curso de 10 gatos. Hace su grupo, o sea, así pasa. ¿Sí o no? Sucede. Entonces, yo creo que el principio del WhatsApp. Yo llamo al WhatsApp la compañía de telefonía más grande del mundo. Así yo lo llamo. La telefonía más grande del mundo. Yo me llamo así al WhatsApp como la tecnología más grande, la telefonía más grande del mundo. Porque te puedes llamar de un celular a otro celular. Si tienes megas, entonces no hay ningún problema. Aquí las compañías de telefonía no ganan nada, simplemente trabajan con los megas nada más. Andrés Scurro, recién pude entrar. Perfecto, Andrés. Estamos recién empezando. Las aplicaciones. ¿Quién no tiene aplicaciones en los teléfonos? Los tiene. Antes eran las aplicaciones o programas en las PC o en las laptops, en los móviles. Luego aquí hay un elemento muy importante que permite la interconexión de servidores. Acá hay un elemento importante que permite la interconexión a los servidores y se llama router. Los routers son aquellos aparatitos que nos permiten enrutar todo eso. Cuando yo envío un mensaje a otra persona por WhatsApp, sale a través de los servidores. Pero ¿quién apunta a los servidores? Son los enrutadores, los routers. Los routers no son esas cositas que entrega la compañía o el proveedor de telefonía. Los routers son unas cosas más grandes. Cisco, por ejemplo, es Monstrum Routers. Hay certificaciones en Cisco al respecto. ¿Tú crees que la telefonía va a desaparecer? No, la telefonía no va a desaparecer. Lo que va a cambiar, Jorge, son los canales de comunicación. La comunicación siempre va a existir. El tema está de que ya no van a existir los hilos de telefonía. Según dicen por ahí que nosotros vamos a adquirir mejores habilidades. Yo no sé si alguien ha visto el planeta de los simios solamente mirándose con la telepatía. Esto todavía recién empieza. Vamos a adquirir otros poderes. No sé, yo lo veo así. La telefonía, ¿qué función cumple de comunicar? Es un canal de comunicación. La comunicación no va a variar. Pero la telefonía va a evolucionar a tal punto de que vamos a ser telepáticos. Incluso, yo me quiero entrevistar, por ejemplo, Gumercinda, que está en Bolivia, mi país querido de Bolivia, admirador de los carcas. Ya no voy a viajar en bus o en avión, sino de frente voy, entro a una cabina y aparezco en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, no sé en qué parte estarás Gumercinda. Esto todavía empieza. Entonces, vean, cuando hablamos de tecnología, tiene que ver mucho todo esto. Tiene que ver muchísimo porque todo esto está detrás de nosotros que somos los usuarios. Y esto es el marketing digital. No vamos a robotizar, sí. Hay ese riesgo. No sé si alguien ha visto la película Lucy. Alucinante esa propuesta, me gustó, me gustó, me gustó. En La Paz, perfecto. Los buscadores. Los buscadores permiten la navegación. Actualmente en el Perú y en Latinoamérica y en muchos países de Europa, África y algunos lugares de Asia, se está utilizando Google como buscador de información. Google como buscador de información. En la China se utiliza un buscador llamado Baidu. Baidu. ¿Ya? El Baidu es un buscador que utilizan mucho los chinos. Luego, hay otro gran buscador que dejó de ser ese gran buscador y que ahora Google lo ha destronado. No sé si en algún momento ustedes utilizaron Alta Vista. Ahí, por ejemplo, influye bastante este tema. Muchos de las plataformas no han evolucionado. Google ha evolucionado. Tú le preguntas a Google y Google te responde. Yo le diría a Google, más que un buscador, es un respondedor. No, Andrés, no te confundas. El Mozilla es un navegador. Tanto Mozilla como Internet Explorer, que ya desapareció. Chrome, Chrome, Nescape, Firefox, Safari, son navegadores. Son programas que te permiten entrar a Internet. Entonces, al menos aquí en el Perú, cuando uno entra a Internet, lo primero que carga es Google. Utiliza el Chrome como navegador y como buscador Google. No diferenciemos esto. Lo interesante es que Google, a través de su plataforma, nos brinda muchas herramientas. A ver, chicos, menciónenme algunas herramientas que gira en torno a Google. Menciónenme algunas herramientas que gira en torno a través de Google. Menciónen algunas herramientas que gira a través de Google. El Hangouts, Google Drive, perfecto. El traductor, perfecto. El correo, propiamente, gracias a Lisette. Mapas, efectivamente, Maps. ¿Qué otro más? Libros. Facebook, Elvira. Facebook no, en este caso sería Google Maps o Google Plus. YouTube, AdWords, Maps, perfecto. Esa es la ventaja de un correo de Gmail. Que con un correo, tú tienes acceso a toda esa variedad de información que circula a través de un solo correo electrónico. Analytics, perfecto. Glass, Play, videos, académico, etc. Se dan cuenta de todo lo que hay alrededor de un correo electrónico. Otra de las cosas que también nosotros debemos de conocer es que si te preguntan. Así, cuando alguien me pregunta, Ricardo, finalmente, ¿qué es el marketing online? Yo digo Google. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es el marketing online? Yo respondo con una sola palabra, Google. Cuando ustedes buscan información, cuando buscan algún servicio, cuando ustedes buscan un producto en internet, no lo buscan por Facebook. No lo buscan por Facebook. ¿Qué es lo que hacen? Entran a Google y le preguntan a Google, ¿dónde encuentro el mejor restaurante de comida mexicana en tacos o enchiladas? ¿En dónde me coman unos buenos tamales en Ecuador? ¿Dónde como una rica sopa serrana en Bolivia? ¿Dónde me como un buen ceviche en el norte o en el sur, en el centro del Perú? Google sabio. Gracias, Shirley. Shirley Rubio. Y las fanpages, sí, pero Andrés, cuando uno busca información en Google, en internet, lo primero que hace es cargar Google. Eso luego te lleva a una fanpage, te lleva a un video, te lleva a un canal, te lleva a un blog, te lleva a un montón de cosas. Google Earth es, bueno, es un mapa tridimensional. Entonces, dentro de los buscadores, por favor, hay que considerar esta parte del posicionamiento. Cuando uno le pregunta a Google, Google no responde. Las redes sociales. Finalmente, ¿para qué sirven las redes sociales? Cuando hablamos de marketing online, uno dice, redes sociales. No, no, no todos son las redes sociales. Ojo, no todos son las redes sociales. Finalmente, ¿qué son las redes sociales? Son plataformas de interconexión de las personas. Un correo electrónico es la llave a cualquier red social. El correo electrónico que siempre sugiero es Google para poder aperturar sus redes sociales. Ojo, existen cientos de redes sociales, muchas redes sociales. Pero la más popular y la más buscada, según Alexa, viene a ser YouTube and their Facebook. Pero en primer lugar es YouTube. Luego sigue Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Estas cinco redes sociales son las más visitadas del planeta, según Alexa. Lo voy a poner acá en esta página. Con esta página, ustedes van a buscar el top ten de las páginas más visitadas del mundo. Se llama Alexa. En Alexa.com van a ver ahí las estadísticas de las páginas más visitadas del mundo y también de cada país y también de cada rubro, de cada área. En el área de marketing, en el área de producción, en el área de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, las redes sociales, ¿para qué sirven? Para tener contactos. Tener contactos. Pregunta para todos. Por favor, respondan con toda la sinceridad. ¿Cuántos contactos tienen ustedes en su perfil personal? ¿Cuántos contactos tienes? Aldo, Ana Castillo, Andrés, Escurra, Ángel Arevalo, Clark Ruiz, Nanixa, 2000 tiene Clark, Edwin, Elizabeth Rojas, Elvira, Elvis, Franklin, Gerardo, Gumersina. ¿Cuántos contactos tienes en tu Facebook? Irma, Jen, Martín, Jorge Marrufo, Juan, David, Karen, Katia, Lady, Paola, Lisette, Lourdes, Clotilde, Lucila, Unique. ¿Cuántos contactos tiene María de Los Ángeles, de Argentina, Marta Núñez? ¿Cuántos contactos tienes en tu Facebook? Dalia, Natalia, Nora, Raquel, Ricardo, Richard, Robert, Rosa María, Selene, Shirley, Sixto, Susan, Walter Acuña, Walter Noray. A ver, voy a ver los números. 380, 280, 1080, 1045, saben, a ver, Nora, 4.000 contactos. ¡Ah! Nora, tiene 4.000 contactos y no le saca provecho. Yo también tengo 4.000 contactos, Nora, y le saco provecho. Ya, 200 contactos. ¡Oh! Los números no son muy alentadores, les cuento para todos. Mínimo, lo que ustedes tienen que tener son 4.000, 2.000 contactos. Mínimo 2.000 contactos. Nanixa, no haces nada con 480 contactos. En mujeres es más fácil. ¡Ja! No, a mí me cuesta, yo no soy mujer, me cuesta, tengo 4.000 contactos. Vean, mi perfil está ahí, aparece. Entonces, si nosotros vamos a utilizar el Facebook para temas de información, para temas comerciales, para temas empresariales, para temas profesionales, por favor, preocupémonos en tener más contactos. Porque los contactos nos ayudan a tener más amplitud con los demás. Natalia dice, pero mis 180 contactos son de gente que conozco. Te cuento, Natalia, que de mis 4.000 contactos yo conoceré solamente a máximo, máximo 100 personas. 3.900 no los conozco y no los quiero conocer, pero sí quiero tenerlos como alumnos, los quiero tener como prospectos, los quiero tener como seguidores. Porque si tú vas a tener un Facebook para tener muchos contactos que conoces, pues no vas a pasar de 500 o de 1.000, dependiendo hacia dónde quieres llegar. Pero si todo esto lo estás plamando para tu negocio, para tu emprendimiento, y si eres networker, con más razón. Correcto. Luego, por favor, en las redes sociales pongan su foto. Yo no concibo personas que no tengan foto. Ponen la foto de una mariposa o de un santo o de sus hijitos o de un paisaje. Por favor, tiene que tener su foto. Ya sé que están con todo el feeling, con toda la parte espiritual, pero esta es una red social, no es de la mariposa, no es del paisaje, no es de tu hijo, no es de tu corazón, no es de tu santo, no es de tu héroe favorito. Es tu red social, es tuya, 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 con tu foto. No, pero para mantener el perfil bajo por los secuestradores. Entonces, no entres a las redes sociales, utiliza la red social realmente como corresponde. Lo tienes que utilizar de esa forma, como corresponde. ¿Ya? Si no lo utilizas de esa forma, va a estar un poco difícil. Va a estar un poco difícil. Si es profesional, ¿por qué poner mis fotos? Pero si es profesional, ¿por qué poner mis fotos? ¿Por qué? Porque el profesional tiene una foto. Esa es parte de tu marca. Esa es su personal branding. Si tengo una foto de estudio en fondo blanco para mi perfil. Bueno, sí, está bien, tiene que tener así. Es tu perfil, es tu foto. Luego lo que vaya arriba en tu foto de portales, ya tú lo decides. Claro, por ejemplo, tengo mis 4000 contactos, pero voy a empezar a hacer depuraciones. Depuraciones. Definitivamente. Yo le estoy orientando a todo esto desde un punto de vista profesional, comercial, empresarial. Ahora sí, desde un punto de vista personal, privado, ya tú decides. Yo mi enfoque es hacia eso. ¿Ya? ¿Hay personas que tienen más de un Facebook? Sí, es cierto. Yo tengo dos perfiles personales y tengo una fanpage, en donde las personas le dan me gusta. Ahí tengo más o menos 1200 seguidores. ¿Por qué tengo dos perfiles? Porque cuando llegó el Facebook al Perú, como se dice, hace años, yo no le hice caso. Yo lo llené. Era una novedad el Facebook. Entonces nadie le hacía caso, porque todos estábamos con el Hi-Fi. ¿Se acordarán? Entonces, creé el perfil o dejé ahí. Y después de año y medio, ya comencé a evaluar el tema de Facebook y ver toda la tendencia. Y me creé un Facebook ya con más criterio, con más juicio. Y cuando me di cuenta, tenía como 1000 contactos. Y el otro Facebook, que solamente eran 45, comencé a usar los dos. Y en este momento utilizo los dos. Los dos publico. Supongo que hay gente, sumando uno cerca de 4000 y el otro 4000, debo tener un promedio de 6000. 6000, 6000, 7000 contactos más o menos. Y fue algo fortuito, no es que lo haya creado por los padres, ¿no? Ah, sí. Ah, claro, sí. Hi-Fi. ¿Cómo consiguió su contacto? Ah, ¿cómo consiguió los 4000 contactos? Marta. Buena pregunta, Marta, ¿qué me has hecho? ¿Cómo he conseguido? No lo he conseguido de buenas a primeras. Por ejemplo, hoy he conseguido más o menos unos 8 o 10 me gustas. Por un lado, y también me ha agregado al perfil. Gracias a estos cursos, gracias a que voy a diferentes lados, a la Cámara de Comercio, me voy a diferentes compañías multinivelales, ahí la gente me va agregando. Es una chamba fuerte. Un trabajo fuerte. Cada día voy teniendo más seguidores, dos, tres, producto de las capacitaciones que brindo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen 4 o 5 feos. Y es un tema ya de cada uno lo decide. Nosotros lo estamos enfocando desde un punto de vista empresarial, comercial. ¿Qué es el SEO? ¿El SEO qué es? ¿Se acuerdan? Voy a poner el primer gráfico. Vamos a recordar. ¿El SEO qué es? El SEO es la combinación, si ven ahí, entre la tecnología y los buscadores. Vamos a hablar ahora del SEO, del SEND, del STREAM. ¿El SEO qué es? El SEO es acercarnos al servidor, al buscador propiamente dicho. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender es dar de alta en Google. Cuando ustedes desarrollen cualquier información, cualquier contenido en internet, hay que darle de alta en Google. Hay una sección en Google, escriban ahí, cómo dar de alta una página web en Google. Las personas que desarrollamos página web, tenemos que dar de alta nuestra web para que Google lo encuentre, para que Google lo indexe, para que Google lo incluya dentro de las búsquedas en los próximos 3 días. Porque si no, va a demorar en que Google lo pueda encontrar. El SEO es gratis y el SEND es pagado, creo, ¿no? O al revés. ¿El considera también algo muy importante? Acá quiero que tengan en cuenta. Hola María de los Ángeles. María de los Ángeles, por ejemplo, si tengo una pastelería, si tengo una empresa de pastelería fina, nadie va a poner tu marca. Lo que va a poner uno es fabricación, no, sino desarrollo tampoco, sino venta de pasteles, por ejemplo. Venta de pasteles a domicilio o delivery. Cuando uno pone venta de pasteles delivery, ahí tiene que aparecer tu empresa, ahí tiene que aparecer tu marca. Porque tu marca no la conocen. Profe, ¿puedo repetir lo que acaba de decir? Rubro. Rubro si no se encuentra. Una de las cosas que tienen que hacer, voy a repetirlo a Natalia, una de las cosas que tienen que hacer ustedes es dar de alta. Ahora, ¿y qué es dar de alta? No sé si les ha pasado cuando van al banco, hay tres filas normalmente. Uno que es personas que pagan servicios, otro que son los clientes y luego los premium. Tú vas y quieres pagar tu recibo de agua o de luz, tu fila es un poco más larga y no te hacen caso y demoras en salir. Si eres cliente, demoras regular, pero si eres un cliente premium, tú sales inmediatamente. Es mala cola en la fila, no hay nadie, tú llegas y te atienden primero. Lo mismo sucede en Google, para que tú puedas ser encontrado en Google, necesitas dar de alta. Necesitas dar de alta, o sea, incluirlo en el index de Google, para que Google te encuentre rápidamente. Busquen en Google, cómo dar de alta una página web dentro de Google. Y ahí dan todos los pasos. El paso es bien sencillo, ellos te envían un código, ese código lo subes a tu servidor y automáticamente lo autentica y comienza a posicionarse dentro del buscador. ¿Cómo posiciono mi web en los buscadores? Pregunta de Anexa. A través de las palabras de búsqueda de Anexa. Anexa, supongamos, supongamos que tienes una empresa que hace pasteles para matrimonios, ¿no? Por ejemplo, tortas para matrimonios Anexa. Nadie conoce, pero si pones ahí elaboración de tortas, matrimonios online, etc. Ahí tiene que aparecer tu marca, tu marca tiene que aparecer. Ahora, el SEO es gratis, Natalia. El SEO es gratis. Es todo un tema en el tema del SEO, es posicionar todo esto. Lo que nosotros vamos a trabajar, la próxima clase, no, la tercera clase va a ser justamente sobre SEO. Google para todos. En este módulo que ustedes están llevando de marketing digital, el tercer módulo es Google para todos. Entonces, ahí vamos a hablar más profundamente sobre el SEO. Entonces, cuando Google te encuentra, el robot te indexa y te comienza a visitar. Si tú generas información, subes información a tu web, subes información a tus redes sociales, Google te va a revisar en todo momento. ¿Por qué creen que cuando sucede una noticia a nivel mundial, tú ya la encuentras en Google? ¿Por qué? Porque Google revisa las páginas web de los periódicos online, son las que revisa cada 4 o 5 segundos. Va indexando toda esa información. Pero si tú no subes información de tu web, no pones información de cómo están elaborando este producto, entonces Google no te va a visitar. Y va a demorar en posicionarte. Por eso es necesario dentro de todo esto, es que ustedes generen información. Generen información, si es que pueden, cada 3 o 4 días, de su producto, de su marca. ¿Será práctica? Sí, les voy a dar todos los tips, Natalia, para que ustedes puedan trabajar el tema del posicionamiento. Y aquí hay una frase y quiero que lo tomen en consideración. Cuando me preguntan finalmente qué es el marketing online, yo digo que es Google. ¿Qué es lo que hace Google? Te posiciona en los primeros lugares toda la información que realizas. Y esta información se llama contenido. Web content que le llaman. Profe, yo tengo un negocio con mi novia y queremos tener más clientes. Andrés, coméntame Andrés de qué se trata tu negocio. Ahí en el chat y te voy a dar unos tips. ¿Ya? Entonces, vean, ustedes tienen... Mira, acá hay un consejo, Andrés. Ustedes tienen que generar contenido. Información de tu producto. Información de tu servicio. Si brindas servicios contables, entonces lo que tú tienes que hacer es un curso básico de contabilidad. De qué se trata el régimen general. De qué se trata el régimen especial. De qué se trata el RUS. Si hablamos dentro de la economía peruana. No sé, este... Ah, Gumar Sindan, por ejemplo. Ella está en Yambal, que es una empresa muy buena de productos para belleza. Productos de limpieza, pero sobre todo belleza. Lo que ella tiene que generar, y siempre le digo a las directoras de Yambal Unic. Es que esa publicidad que sale de ese perfume. Foco, por ejemplo. Esa publicidad, ese video. Vuelvelo a hacer, pero en donde uno sea el protagonista. Ya no con la modelo o con el modelo. Bajo esa misma mística de trabajo. Volver a hacer ese video, pero con donde uno es el protagonista. De esa forma, la gente te va a identificar. De esa forma, vas creando tu marca. De esa forma, no te amparas o no te refugias, como se dice, en la figura de un actor o de una actriz o de una modelo que quizás para muchas personas son inalcanzables. Todo tiene que ser palpable, todo tiene que ser real. Entonces, para las compañías de multiniveles, yo siempre sugiero que ese mismo video que la compañía lanza y pone a un actor o a una modelo para que haga el video, reemplazas eso con tu persona. ¿Ya? Nosotros ya tenemos logo, nombre, sí, etc. Lo que tú tienes que trabajar es, pero ¿de qué se trata tu negocio? Tienes que escribirnos. Comprar los likes. No, yo no confío en los likes. Lo que tienes que hacer, Andrés, es tener tu web y generar contenidos. No sé de qué se trata. Dulce detalles. Se llama dulce detalles. Sobre el protagonista. El plato, este, Marta, por ejemplo, este, supongamos con el perfume Cori. Creo que hay una publicidad con el perfume Cori. Entonces, ahí aparece una modelo. Ahí aparece una actriz. Tú lo ves, ah, qué bonito. Pero ahora, ah, vuelve a hacer el mismo video, pero en donde tú seas esa modelo, esa actriz. Para que la gente te vea, te conozca. Andrés dice, está bajo la temática de Rosatel. Ah, ya, correcto. Ahorita le voy a dar los tips, Andrés. En el momento de las preguntas. Ya, hazme recordar. Estructuras generales de Edwin. El string. ¿Qué es el string? A ver, el string viene a ser, vean, quiero que vean el mapa. El string es la combinación de la tecnología de los servidores con las redes sociales. ¿Ya? Ahí les estoy dando la disciplina. Mira, si te das cuenta, Yerdi. String, SEO, Zen. Ahí está. Tómale una foto. Tómale una foto a esto. Mira, tómale una foto. Yerdi. Alexia, Pinares, Loaiza. Tómale una foto a esto. Estas son las disciplinas. Luego, esto lo van a encontrar en inglés, subdivisiones, división de la división. En Zen, por ejemplo, vas a encontrar los AdWords, Facebook Ads, una serie de cosas. Bien, ahora estamos en string. La combinación de tecnología con redes sociales, string. ¿Ya? Vamos a hablar lo que es el string. El string es la interacción de las tecnologías y las redes sociales. Dan como resultado a estas plataformas. Por ejemplo, ahora tenemos la gran, la gran noticia. Y no sé si alguno de ustedes ya lo ha ejecutado. Pero en mi caso, por ejemplo, ya estoy la próxima semana. A ver si un día de estos me animo. Todos podemos ya transmitir desde Facebook. Pones el celular. Pones ahí la cámara. La parte posterior. Lo pones ahí como si fuera un selfie. Y transmites en vivo. Y la gente comenta. Habla. Tú hablas de un tema. ¿Sí o no? Ahora Facebook te permite eso. El string. A través de Facebook Live. Mentions. Entonces, ¿qué te permite esto? Lo que te permite es una interacción más activa con tu gente. Con tus seguidores. ¿Se dan cuenta? Las distancias ahora se están reduciendo. Se están reduciendo ahora todas las distancias con respecto a este punto. Hay más comunicación. Hay una comunión más entre lo virtual y lo real, ¿no? No sé si ahora han descargado en sus celulares esta aplicación en donde todo el mundo está buscando unos monstruitos en el parque. En las calles. ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Ahora hay muchas cosas que están combinando ya lo real con lo virtual. Dentro del string el video es poderoso. El video es poderosísimo. Te tienes que poner frente a la cámara. Te tienes que poner frente a la cámara y hablar sobre tu producto, sobre tu servicio. No puedes estar en perfil bajo. No puedes. Prohibido. Prohibido. O bueno, pues contrata un modelo. Lanza un video. Pero no. La gente te tiene que conocer a ti. Y ahora está abriéndose una gran gama en tecnologías, en oportunidades. Esto con respecto a los drones. Los drones, esas especies de arañas que están arriba. Estas arañas que están permitiendo una visualización de todo lo que hay alrededor. Hay que tener mucha consideración en esto, ¿no? Se presentan grandes oportunidades sobre este tema. Sobre el tema de los drones. Seguimos. Zen. Zen es la interacción entre los buscadores y las redes sociales. Básicamente es la publicidad. La publicidad que hay. La publicidad en donde una persona puede pagarle al programa de publicidad para que a través del click pueda pagar el anunciante. Si, ya Lanza. Google ya es una... YouTube ya es una red social que comparte videos. Videos virales. Videos introductivos. Personalmente yo estudio en Google, en YouTube. Yo estudio, yo estudio en YouTube. Mucha información de primera mano. Estoy suscrito a varios canales. Me llega mucha información y ahí voy revisando. De gente que está bien arriba en todos estos temas. Bien, pero bien arriba. Existen muchos programas de publicidad. El más conocido, los más conocidos son Google AdWords de Google. Facebook Ads de Facebook. También Twitter tiene su programa de publicidad. LinkedIn también lo tiene. Y YouTube también lo tiene. En YouTube, por ejemplo, cuando ustedes cargan un video y te lanzan una publicidad y te dan unos 5 segundos para omitir. Eso viene a ser, por ejemplo, una publicidad en YouTube. He visto muchas empresas que están utilizando Pokémon para promocionar. Son oportunidades que hay, Ángel. Incluso Telefónica ya te da, ok, recarga 5 soles y tienes tu Pokémon por 3 días. Entonces, que no utiliza tus datos. Ha pasado de eso. Son oportunidades a través de esto. Hay muchas empresas que ya están colocando el Pokémon. Siempre uno se cuelga sobre ese tipo de publicidad. Y es normal, ¿no? Bueno, ahorita, por ejemplo, con las Olimpiadas. Hemos estado con el tema del Mundial en el 2014. Con la Champions. A través de los personajes. En este caso, el Pokémon, ¿no? Es válido. Es válido. Siempre y cuando todo lo que prometan lo realicen. ¿Qué define un buen plan de marketing digital? ¿Qué define un buen plan de marketing digital? Un buen plan de marketing digital es simplemente trabajar estos puntos. Estos puntos. Mira, acá está. Tienes que trabajar con aplicaciones. Tienes que considerar mucho la búsqueda orgánica. La que no se paga, que es el SEO. Apuesta un poco a la publicidad online. Trabaja mucho tus redes sociales. Interactúa con las personas a través del stream, de los videos. Por ejemplo, este es un aula virtual. Yo estoy interactuando con ustedes. Hay 40 personas en este momento conectados de varios países. Y me están realizando varias preguntas. Tú tienes que hacer eso con tus clientes. Interactuar en todo momento. Si tú trabajas esas burbujas. Voy a volverlo a presentar luego. Tú estás trabajando ya de una forma correcta. Ahora, a nivel de estrategia, ahí es otro tema. La estrategia está basada justamente en cuál es el producto, cuál es el segmento, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente, ¿qué es el marketing digital? Es el uso interactivo e equilibrado entre la tecnología, los buscadores y las redes sociales. Tiene que ser equilibrado. Yo no comparto a aquellas personas que todo su marketing online lo enfoca en Facebook. Hay otras redes sociales. O todo lo pone en Google. No, también las redes sociales son válidas. O necesito crear una aplicación y no la considero como es un poco cara en este momento tener una aplicación. Y si quiero lanzar una aplicación para Android o si no para iOS o para Windows de Nokia, hay que conseguir todas esas plataformas. Finalmente, el marketing digital permite fidelizar, vender, prospectar, reforzar, lanzar, promocionar. No necesariamente es vender. Ojo, el marketing digital también permite fidelizar, permite prospectar, permite incluso promocionar productos, servicios, información o personas. No solamente es producto o servicio. Ojo, no solamente es producto y servicio. Información. También la información es considerada como parte de un proceso de marketing. Y obviamente la persona, y en este caso se llamaría personal branding. Jerry pregunta, ¿qué define un... ¿Qué características hay que tener en cuenta para analizar a los usuarios? Uh, hay varias características. En el momento de creación de un plan de negocio, de un plan de campaña, un plan de campaña, un plan de campaña, la edad, el estrato social, el poder adquisitivo, la ocupación. Entonces, tú tienes que trabajar mucho ahí, este, Jerry, la parte de la segmentación. Si ustedes no segmentan su publicidad, o mejor dicho, su marketing digital, si no lo segmentan, entonces no vamos a tener muy buenos resultados. Plan de marketing. Bien. Preguntas, háganlas. Si quieres certificarte, son cuatro capacitaciones, con esta incluida. La siguiente clase tenemos el tema de las redes sociales, el día 22. Google para todos, el día 29. Y el Community Manager, el día 5 de septiembre. Para las personas que quieran certificarse, le vamos a enviar una copia de este video. Una copia de este video que va a estar en privado. Este video va a estar en privado. Y también le vamos a enviar a su oficina o su domicilio el certificado. El certificado te cuesta 35 soles para Perú y 15 dólares para los extranjeros, hasta el domingo 21 de agosto. Después del domingo 21 de agosto, es decir, el lunes 22, tendrá otro costo. Para los que quieran certificarse, ya les he mandado la información o en todo caso se la reenvío. Espero que les haya gustado este tema. También hacerles recordar que acá me he equivocado, me he equivocado. Hemos empezado el 15. Cambiamos la fecha. Acá sería, no es 8, sino 15, 22, 29 y 5. El tema es Marketing por Internet. La próxima va a ser Social Media. Luego viene Google para todos y Community Manager. Para las personas que quieran certificarse. No, no incluye el IGB, sino si quieres con factura le agregas el IGB a Aldo. No hay ningún problema. Te envasamos una factura electrónica. ¿Tú te quieres certificar? Perfecto. Sí, hay estrategias para resultados más óptimos y amplios cuando se busque Google. Sí, hay estrategias. Y eso se va a ver en Google para todos, Danixa. Hay estrategias. Ahorita no lo puedo tocar porque es un tema muy amplio. Pero lo de hoy es la misma chat. Sí, sí, lo he tenido que repetir. Lo he tenido que repetir porque me han pedido certificación y mejor lo he repetido. Lo he repetido. Es casi igual. Pero es la misma, ¿no? Es la misma que hemos hecho. Es la misma. Es la misma. No te preocupes. Pero sí, la siguiente clase vamos a tocar sobre ya las redes sociales. Me gustaría que la clase de Google sea un poco más práctica. Sí, yo te voy a dar los tips. Tú sabes que la educación online tiene ciertas limitaciones. Además, en una hora no vamos a aprender algo que uno lo aprendió un montón de horas. Y eso. El depósito, ¿a qué cuenta van a ver? Ahí le he pasado la información a Elvira. Yo les puedo pasar la información. Ahora, todos están invitados. Gratuito. Ojo. Gratuito. Gratuito. Están todos invitados para este miércoles 17. Presencial. Ojo. Presencial. A las 6 de la tarde. Aquí, gracias a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Perú. A la Cámara de Comercio, Industria y Turismo del Perú. Voy a editar el curso de Personal Branding. El día miércoles 17 de agosto a las 6 de la tarde. En el Centro Cultural de la Biblia. Hay un local muy bueno que se ha adquirido para poder editar este curso de Personal Branding. Es gratuito. Me envían, por favor. Lo que pasa es que el chat, el chat, no sé quién me ha escrito acá su correo electrónico. Alguien me ha puesto su correo electrónico. No lo leo bien. Por favor, envíenme un correo electrónico para la certificación. Los que quieran la certificación. Ya, Edwin. Por favor, Edwin. Allá, envíame el correo electrónico. Ahorita te voy a pasar los datos. Envíamelo tú, por favor. Te agradecería bastante. Ahí está. En mi Facebook está Lisette. Toda la información. Por favor, cuando vean una información, leanla. Ahí está toda la información. No sé, cuando yo pongo una información, luego me hacen preguntas sobre la información que ya está ahí. Yo le digo, lee, lee. La gente no lee. Edwin, igual. Por favor, envíenme un correo electrónico. Envíenme un correo electrónico para poderles enviar la información. ¿Ya? Natalia, como te digo, en el perfil, en mi perfil, está la dirección y lo buscan por Google Maps y ahí está la referencia. Díganmelo a mí. Lean, por favor. Sí, lean, por favor. Ahí está todo. Para los que quieran un curso de oratoria con PNL. Y los que quieran un curso de Cloud. Y no sé si tienen alguna pregunta. No, no me enojo. Alguna pregunta. Acá está. Y este es el resumen de toda la clase. Ese gráfico. ¿Qué ventaja tiene para trabajar con redes publicitarias? Hay que apostar. Las redes publicitarias son estas, Miel. Todo lo que es Zen, Yerdi. ¿Qué opciones podría haber? Ya hay que mencionar las opciones. Google AdWords, Facebook Ads, Twitter, YouTube Videos. Son las cinco opciones más usadas. Son las cinco opciones más usadas.